¡Aplausos! 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 Tú una de las tribunas, todas las de cada noche, todos los días, Que ya están en tus ojos, que no nos caeré ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado después de tantos años? Y los ojos son los que un día me miraron Busco tu boca, mis manos, tus abajos Pero tú no sientes nada Y te disfraza, te cola Ni una sola palabra No tienes con tu mirada Apasionadas y las torneadas Besos que antes quedabas Estarán a no ser Eh, eh, eh Ni una bela sonrisa Con las que cada noche Todos los días Sonhos de nuestros ojos En los que a la bebé Estarán a no ser En los que a la bebé Estarán a no ser Estarán a no ser Estarán a no ser ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!